Tenemos información en vivo con Leslie Rosa, nuestra compañera tiene detalles adicionales sobre este terrible caso de secuestro. Leslie, contigo, buenos días. Fátima, buenos días. Miren, así ha quedado luego de este hecho que se registra el último lunes, cerca de las 11 de la noche, así ha quedado el vehículo de la víctima, este Kia Rojo, que ella venía manejando cuando es interceptada por estos sujetos que utilizan este chaleco de policía, haciéndose pasar por policías, es que interceptan a Jacqueline Salazar, que se encontraba a bordo de su vehículo, y finalmente la secuestran. El parachoque es completamente hundido, los faros rotos, así ha quedado este vehículo, que además Jacqueline Salazar había conseguido con mucho esfuerzo en el 2022, según nos muestran las redes sociales. Es a través de sus cuentas de TikTok, de Instagram, que hemos podido conocer un poquito más de ella. Ella es una empresaria muy joven, 32 años, que hace aproximadamente seis meses, poco antes de Navidad, inaugura su gimnasio, Soul Gym, es el nombre que ella le pone a este gimnasio dirigido solo para mujeres. Esta es la razón por la que ella habría sido blanco de estos sujetos, que la secuestran a solo media cuadra, Fátima, de la Comisaría Sol de Oro, en donde nos encontramos en estos momentos. Algo que, por supuesto, nos alerta muchísimo, porque hemos visto que en el tiempo, en el timeline, de las cámaras de seguridad, son los personales de serenazgo, quien llega primero tras este choque aparatoso, que además se escondía detrás del secuestro de esta joven. Hay que analizar las cámaras de seguridad, Fátima, que hemos podido conseguir, en donde se observa justamente la llegada de este auto de color rojo Kia, hacia la cuadra, la altura 33 de Alfredo Mendiola. Llega, ¿no? Se ve cómo pasa. Inmediatamente se ve también que llegan otros vehículos, entre ellos uno oscuro. No se logra ver muy bien si se trata de una minivan o de una camioneta, pero sería ese vehículo que intercepta a Jaqueline y Salazar, que se encontraba a bordo de este Kia rojo. Es ahí cuando ella intenta retroceder, luego de ser interceptada, para tratar de huir, hacer una maniobra, ¿no? Y, pues, salvarse. Y es así que choca contra el vehículo que estaba detrás, y este a su vez choca con otro, ¿no? Lo estamos haciendo. Generando un triple choque en este suceso. Exactamente. Es eso lo que alerta generalmente a los conductores, a los peatones, sin saber que en esos instantes, tres sujetos con estos chalecos de policía estaban descendiendo del vehículo de color oscuro que interceptó a Jaqueline y Salazar. Y es ahí cuando ellos, pues, finalmente se la llevan secuestrada. Fátima, sí. Estamos viendo las cámaras de seguridad que tú nos decías, como señalas. De hecho, algunos vehículos tratan de frenar para evitar el impacto. Sin embargo, por el alcance, que es además como lo especifica la Policía Nacional, terminan chocándose y se vuelve un triple choque de vehículos. Y ya no se logra visualizar, evidentemente, a los secuestradores, ¿verdad? Pero la cámara que estamos viendo, Leslie, es de aproximadamente una o dos cuadras de distancia. ¿Será que hay cámaras también en el punto exacto del accidente que ya hayan sido revisadas o solicitadas por la policía? Sí, de hecho, Fátima, la cámara que capta todo esto es la que se encuentra a dos cuadras del lugar de los hechos, a una cuadra de la comisaría Sol de Oro, ¿no?, que logra, pues, divisar todo este movimiento. En la misma avenida, Alfredo Mendiola, hay varios, digamos, comercios que tienen cámaras de seguridad. Ahora, la pregunta es si logran captar, ¿no?, hacia ese lado, porque generalmente las cámaras, pues, están dirigidas hacia la parte de la vereda, ¿no?, muy cercano, obviamente, de estos centros comerciales. Sin embargo, no está de más hacer la consulta porque va a ser clave identificar la placa de este auto, de este vehículo, los rostros de estos sujetos que utilizan estos chalecos de policía, una modalidad que hemos visto se viene repitiendo ya desde hace varios meses en nuestra capital para los secuestros. Y que en esta oportunidad no ha sido la excepción, lamentablemente, ¿no?, en estos momentos, mira, esto ha sucedido el lunes cerca de las once de la noche, ya estamos viernes y no se tiene información sobre la víctima, ¿no? Lo que nos indican los vecinos de la zona es que días antes, diez días antes de este secuestro, se veía a un motociclista que se paraba, se estacionaba en la esquina del gimnasio de Jaqueline y Salazar, este gimnasio recién inaugurado hace seis meses, y observaba, ¿no?, en esos momentos llamaba la atención, razón por la cual algunos vecinos le tomó foto a este motociclista, imágenes que nosotros hemos conseguido en exclusiva para Latina Noticias, y que ahora, pues tras el secuestro, ellos se dan cuenta de que a quien venían siguiendo era por lo menos a Jaqueline o a su familia, porque la información también que nos brindan los vecinos es que Jaqueline no es solamente una empresaria, sino que toda su familia es una familia de empresarios. Su padre también, pues, se dedica al rubro de grifos, al rubro de, incluso, el lugar en donde se encuentra el gimnasio de Jaqueline, es un predio de toda la familia, en el primer piso hay una botica que es también del padre de Jaqueline, entonces, de pronto, la frente ahí va contra toda la familia. Te escucho, Fátima. Y teníamos, revisando esas fotos, de este motociclista que estaba guardando horas desde hace diez días, no ha sido un secuestro al azar, por tanto, sino que ha sido ella permanentemente acechada, vigilada por esos sujetos para ver el momento exacto en que, lamentablemente, secuestrarla. Y, de hecho, Leslie, también tu equipo está registrando el interior de este vehículo, que por algunas características, en el timón también se observa que cumple con las características de ser el vehículo de una dama, ¿no?, de una joven empresaria, y ahí teníamos este logo de Barbie, incluso los audífonos y más. ¿Qué observas tú desde ese lugar que estás tan más cerca, Leslie? Fátima, lo que nosotros podemos ver a estas horas de la mañana ya son algunos papeles, nos parece que hay como algunos recibos, ¿no?, no sé si se puede hacer zoom, pero hay una imagen ahí que nos llama la atención. Parece ecografía, Leslie. Parece ser una ecografía. Uy, caray. Exacto, parece ser una ecografía lo que vemos ahí en el asiento del piloto de Jacqueline Salazar. Algo que, bueno, le añade un dato más importante también en medio de este secuestro. No sabemos a quién le pertenecería esa ecografía, pero, exactamente, pero por supuesto agrava aún más esta situación. Leslie. Y, por supuesto, también la, digamos, el estado en el que ella se puede encontrar en estos momentos asustada, digamos, en cautiverio, ¿no?, por sus raptores. Sí, te escucho, Fátima. Totalmente, y mucho más grave se hace esta situación como tú nos relatas. No sabemos si son de ella estas ecografías. Podrían serlo. Es decir que Jacqueline habría sido secuestrada en estado de embarazo por confirmar. Pero vemos ahí unas fotos que parecen ser de una ecografía. Estamos al costado, ¿no? Podríamos quizás hacerle una captura, señor director, y luego voltear la imagen, pero parecen las ecografías de un bebé, de un embarazo. Aumenta la gravedad de este secuestro, Leslie. ¿La familia ha dado alguna afirmación al respecto? Sabemos si ella tenía de pronto una pareja, alguien que nos puede otorgar información adicional. Ahí está Leslie limpiando la ventana de este vehículo para poder observar si finalmente este documento pertenece a Jacqueline. ¿Qué ves, Leslie? Cuéntanos, tú estás más cerca. Sí, lo que nos informan es que la familia está bastante hermética, no ha querido brindar demasiada información. De hecho, nosotros los hemos buscado también durante la madrugada, ¿no? Tenemos entendido que estos sujetos se han comunicado con la familia horas después de este secuestro, brindándoles una prueba de vida de Jaqueline y Salazar. Esa es toda la información que tenemos. No sabemos exactamente cuál sería el monto que habrían pedido por la libertad, ¿no? De esta joven empresaria. Esa es toda la información que se tiene. Lo que nos han dicho los vecinos es que, bueno, son personas que viven en la zona de La Pascana y hace muchísimo tiempo, ¿no? Este gimnasio que acababa de inaugurar, Jaqueline y Salazar, estaba siendo bastante popular en la zona, ¿no? Y razón de repente por la cual habría sido también, pues, de interés, digamos, ¿no? Habría llamado la atención de estos delincuentes que vienen acechando toda la parte de Lima Norte, ¿no? La policía tampoco descarta que detrás de este hecho se encuentre, ¿no? El monstruo de Lima Norte que ya es bastante conocido y que ha estado también involucrado en una serie de secuestros bajo una modalidad similar. Uno de los últimos hechos en los que estuvo involucrado este sujeto, Eric Moreno Hernández, fue en el secuestro de la niña Valeria. Y veamos la forma en la que también abordan a esta jovencita para secuestrarla, ¿no? Interceptan en la movilidad en la que ella regresaba a su vivienda, algo similar a lo que acaba de ocurrir con Jaqueline y Salazar cuando ella, pues, estaba trasladándose a bordo de su vehículo rojo que ahora tenemos aquí en imágenes, compañera. Tres días, Leslie, de secuestro. Esperamos que la policía haya podido recabar toda la información audiovisual porque tienen que haberse sacado las cámaras de seguridad para ver los vehículos. En principio, ¿quién manejaba esta moto? ¿Quién manejaba el vehículo donde se le secuestró a esta joven empresaria? 32 años tiene Jaqueline. Nos preocupa su salud, por supuesto, y esperamos que pronto se tengan también la confirmación de su liberación. Nos solidarizamos también con la familia, Leslie. Aguardamos allí para atender más detalles en breve. Gracias por esta información.